Entonces, sin más, vamos a pasar al siguiente conferenciante, que es Manuel Carrillo, que es de la Plataforma Tecnológica Forestal Española, que desde Aibima, desde Valencia, nos va a contar un poco qué es esto de la Plataforma Tecnológica Forestal Española y nos va a contar un poco su visión. Manuel está ya. Pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Milagros y Itagra, por darnos la oportunidad tan estupenda en este webinario con aportaciones tan interesantes. Quiero confesar que estoy aprendiendo muchísimo y que me encanta el desarrollo del mismo. Por lo tanto, mi felicitación. Voy a procurar ajustarme al tiempo, espero que se me oiga bien. No sé si estoy compartiendo la pantalla en este momento. Sí, sí, sí. La estás compartiendo, pero tienes la presentación en el modo todavía pequeñito. Vale, estuve mejor. Perfecto. Ahí mejor. Muchas gracias por tu asistencia técnica. Bueno, enhorabuena. Repito, voy a empezar por el final con objeto de centrar mucho el mensaje que en esta sesión yo quiero transmitir. Por un lado, ya sé que es un poco atípico empezar por el final, pero quiero aprovechar esta oportunidad y el tiempo que la organización ha dado para hablar de PETEFOR, la Plataforma Tecnológica Forestal Española. PETEFOR es su acrónimo. Y me gustaría transmitiros estas dos coordenadas, estas tres coordenadas que hay aquí. Invitaros a que visitéis nuestra página web, la página web de PETEFOR. Como veis en la pantalla es www. PETEFOR.es. A través de esta página web que hemos desarrollado recientemente y que estamos permanentemente actualizando, os invito a que conozcáis todo el repositorio de documentación e información que vamos volcando en la misma. Y os invito a que a través de esta página web os integréis dentro de la plataforma, por las razones que ahora comentaremos. La integración, la cesión a PETEFOR, a la Plataforma Tecnológica Forestal Española, es gratuita y nos hace más fuertes a todos. Nos hace más fuertes porque nos permite tener la capacidad de generación de proyectos de investigación y desarrollo de innovación, que es en definitiva el objetivo último que tiene la plataforma. Bueno, yo soy Manuel Carrillo, como decía Milagros, trabajo en AIDIME, que somos el Instituto Tecnológico del Metal, Madera Mueble, Embalaje y Afines. Estamos, como muchos de vosotros ya nos conocéis, de hecho colaboramos con bastantes de vosotros, estamos en el Parque Tecnológico en Valencia. Aquí, por lo tanto, invitaros a que visitéis nuestra página web y que a través del correo que viene aquí, secretariapetefor.es, o he puesto también mi correo profesional mcarrilloaidime.es, como coordinador de esta plataforma, os invitamos a que os integréis dentro de PTFOR y nos aportéis vuestros comentarios y sugerencias para, en definitiva, poder generar más y mejores proyectos en materia de investigación y desarrollo y aprovechar las oportunidades que ahora mismo tenemos. Esta plataforma, me voy a llevar al principio y voy a procurar ceñirme al tiempo, esta plataforma no es nueva, es, de alguna forma estamos reeditando, actualizando la plataforma tecnológica forestal española que ya existía, con un enfoque y una actualización acorde a los tiempos actuales. Sabéis que está siendo promovida por la Unión Europea y, en el caso de España, a través de la AEI, de la Agencia Estatal de Investigación. Y, como digo en esta transparencia, simplemente por contextualizar el contexto de la plataforma, es una estructura público-privada de trabajo que está liderada por la industria. Por eso es tan importante que la industria participe en la plataforma y que el principal objetivo es conseguir que sigamos haciendo avances científicos y técnicos que, de alguna forma, aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento de nuestro tejido. En concreto, PETEFOR, que es el acrónimo de la plataforma, bueno, pretendemos que sea una red de cooperación para el fomento de la INMARDE más I, algo que es absolutamente necesario, que sigamos todos trabajando, cuantos más unidos mejor, para poder aprovechar de forma adecuada las oportunidades que nos ofrece la Unión Europea y que nos ofrecen las distintas administraciones españolas. El objetivo, por lo tanto, de PETEFOR es ayudar, contribuir e intentar apoyar a que el sector forestal español y de las industrias que constituyen sus cadenas de valor progresen en competitividad, en sostenibilidad, en economía, fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación, la información, la formación y la internacionalización. Es verdad que son objetivos ambiciosos, pero pensamos que el desarrollo del sector pasa por todos ellos. Actualmente, estamos trabajando en la elaboración de la Agenda Estratégica de Investigación. La estamos trabajando de acuerdo con los tiempos actuales, donde la digitalización, la industria conectada y otros aspectos que nos parecen que son fundamentales incorporar en la Agenda Estratégica de Investigación, y de alguna forma tenemos la vocación de participar, y así se está haciendo por parte de la Presidencia de la Plataforma, en la actualización de la Plataforma Tecnológica Forestal Europea, ¿no?, y participar también en la elaboración de algunos programas de trabajo de Horizonte 2020, ya prácticamente finalizado, y Horizonte Europa, ¿no? Para ello, bueno, estamos en constante contacto con las organizaciones como el Ministerio de Ciencia e Innovación, CEDETI y con la Unión Europea, ¿no? Estamos participando también en las reuniones, en las asambleas de la Plataforma Tecnológica Forestal Europea, por eso es importante, que es el mensaje que me gustaría dejar, es que nos hagáis vuestras aportaciones, sugerencias y necesidades para que las podamos incorporar tanto en la agenda de investigación nacional como en la europea, ¿no? A modo de síntesis, porque seguramente lo conoceréis todos, la Plataforma Forestal Europea está actualmente también trabajando en la modernización, en la actualización de la misma, ¿no? Y, bueno, se han identificado cerca de 50 desafíos, no solo muchos, seguramente, si tuviéramos más tiempo, podríamos analizar y descubrir muchos más, pero los diez puntos centrales de la agenda son los que me he permitido enumerar aquí, que son en los que actualmente, repito, está trabajando la Agenda Estratégica de Investigación Europea, ¿no? La ordenación forestal sostenible, en primer lugar, la mayor producción en madera sostenible, en segundo lugar, el mayor valor añadido a los servicios de los ecosistemas no madereros, que es un tema muy importante, la sociedad circular, sin residuos, el uso eficiente de los recursos, la diversificación de tecnologías de producción y logística, algo que a lo largo de esta mañana ya se ha mencionado y que nos parece también muy importante, la generación de empleo, apostar por un empleo seguro y con propósitos y vínculos entre la región rural y la urbana, materiales, nuevos materiales en construcción, nuevos productos a base de fibra y, por supuesto, el tema de la energía renovable para la sociedad. Estos son los puntos centrales de la agenda europea. La Agenda Estratégica Nacional, naturalmente, las tiene en consideración y estamos incorporando también nuevos elementos a la misma. Por eso es tan importante que conocierais el trabajo que desde PTFOR estamos actualmente desarrollando. ¿Quiénes forman la plataforma? ¿Quiénes forman PTFOR? Bueno, pues, sobre todo empresas y organizaciones empresariales, que realmente son el motor más importante de las mismas, ¿no? Pero también están integradas dentro de PTFOR distintos organismos de investigación y desarrollo, desde universidades, centros de investigación, OPIS, otras plataformas también que ahora mostraré con las cuales estamos colaborando, administraciones públicas de ámbito nacional y regional. También, actualmente, hay personas físicas que están colaborando en la plataforma y otras organizaciones, ¿no? Pongo aquí, a modo de ejemplo, ferias y centros de formación que son muy importantes, ¿no? Por lo tanto, la idea de PTFOR es integrar a los mayores agentes posibles que tengan algo que decir en el sector forestal, ¿no? ¿Cómo está estructurada PTFOR? Voy un poco rápido por ser respetuoso con el tiempo. Bueno, pues, es una organización muy normal, ¿no? Hay una asamblea general. La última asamblea general, que tuvimos la suerte de poder hacerla presencialmente, si no recuerdo mal, fue a final del año pasado, donde se creó el Consejo Rector y se eligió a un presidente de la misma. Tiene una secretaría, que os he puesto al inicio el correo electrónico, una secretaría que da soporte a la presidencia, y un departamento, bueno, será un poco presuntuoso llamarlo departamento, ¿no? Pero un área de comunicación, porque pensamos que hay que hacer visible todo aquello que hacemos, ¿no?, en el sector. Y luego hay un área de coordinación, donde intentamos establecer relaciones y vínculos con otras plataformas tecnológicas con las que tenemos relación directa o indirecta, ¿no? Bueno, actualmente están operativas, bueno, tres cadenas de valor. Estas cadenas de valor ni son exclusivas ni son excluyentes. Aquí, desde luego, la filosofía de Petrefort es que para nada sea excluyente de ninguna cosa. Digo que están operativas y están coordinadas. La cadena forestal, en este momento, por CREAF. La cadena de papel y celulosa, por ASPAPEL. Y nosotros, AIDIME, como Instituto Tecnológico, que estamos coordinando la relacionada con madera y productos derivados de la madera, ¿no? Repito que son cadenas que están actualmente en vigor, que están operativas, pero que no son excluyentes ni exclusivas. Por contextualizar un poco el sector, aunque yo creo que, de alguna forma, mis anteriores compañeros que han hecho ponencia han hecho referencias a algunos datos, pero sí me gustaría aportar datos que los que tenemos ahora mismo son del 2018. En materia de papel y celulosa, bueno, la industria española es el sexto productor de la Unión Europea, tanto de papel como de celulosa, ¿no? Y con una producción total, como viene aquí, no lo voy a leer, porque creo que lo estamos viendo todos, de cerca de 8 millones de toneladas y con un empleo de más de 16.000 personas, ¿no?, generando aproximadamente más de 80.000 empleos indirectos. Por lo tanto, es una cadena que es de valor de importante trascendencia tanto a nivel nacional como internacional. El repito de la madera y del mueble, estos son datos del 2019 que simplemente los enumero para contextualizar, como decía antes, de qué estamos hablando. Bueno, en número de empresas, en número absoluto, pues hay más de 17.000 empresas con una facturación superior a los 13.000 millones de euros y un empleo superior a los 124.000 personas, ¿no? Por lo tanto, esto también nos da una dimensión de la importancia que el sector de la madera y del mueble tiene en nuestro país y la fortaleza que esto nos da, ¿no? Es verdad que aporto aquí algunos datos de evolución simplemente para hacer la reflexión de que naturalmente el sector es un sector dinámico que soporta las distintas crisis en las que hemos pasado últimamente, ¿no? Aquí tenéis datos de evolución de empresas fabricantes de muebles en España en el periodo 2007 y 2018, donde se ve cómo hemos ido siempre luchando por mantener el volumen de producción de tamaño y de empleo, ¿no? En cuanto a exportaciones, por ejemplo, respecto a 2017, bueno, aquí hay unos datos donde se ve que Francia, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Marruecos, pues han sido países destinos de las exportaciones más relevantes. Pero, sobre todo, quería... Bueno, este gráfico, este mapa de España a mí me parece muy ilustrativo porque, de alguna forma, se ve en un vistazo la distribución geográfica de las empresas en nuestro país, ¿no? No ha habido grandes cambios desde el 2018 hasta el 2020, ¿no? Lo que pasa es que la gráfica que tengo es de... Los datos son de 2018, que son datos INE, ¿no? Aquí veis el arco mediterráneo que aglutina hacer algo más del 27%, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Conesa-Cantabrica donde tiene principal importancia Castilla y León también y Galicia donde tiene principal importancia el sector de la madera. Quería comentar que la semana pasada celebramos un congreso que hacemos de forma anual en Valencia fue un congreso en formato híbrido donde estábamos los ponentes en un lugar físico y las empresas conectadas y además de identificar los retos a los que nos enfrentamos que naturalmente tienen que ver con la digitalización, la industria conectada, la bioeconomía, la economía circular y todos estos aspectos que a lo largo de esta mañana se han quedado patentes. Pero sí quiero traer esta reflexión que a mí particularmente me pareció muy interesante, ¿no? Estamos en un mundo incierto con una crisis sanitaria mundial donde el hogar, nuestras viviendas se han convertido en algo muy importante para el ser humano, ¿no? Y nuestro hogar tiene nuevas funcionalidades. Eso ha hecho, entre otras cosas, que el sector haya sabido reaccionar de una forma muy dinámica ante esta situación, ¿no? y ha facilitado que en este año, en este trimestre, haya habido, a pesar de la situación de crisis económica que está suponiendo la crisis sanitaria, en el caso de nuestro sector, las ventas han crecido al 5% y hay una previsión de crecimiento para el tercer trimestre de este año, 2020, superior al 20%. Esto demuestra la capacidad de adaptación, la capacidad de resiliencia, la capacidad de anticipación y la capacidad de ofrecer soluciones a las necesidades actuales, ¿no? Claro, algunas de las medidas que el sector rápidamente puso en marcha son estas cuatro, ¿no? Naturalmente, hay, cada empresa ha abordado distintas estrategias y ha planteado nuevos modelos de negocios, pero se ha hecho mucho hincapié y eso ha facilitado el incremento de las ventas en este trimestre del desarrollo de la venta online mediante plataformas propias, que es algo que yo lo traigo aquí a colación porque me parece que puede ser un ejemplo importante. Las empresas han implantado planes de contingencia para no interrumpir la producción y eso ha facilitado también un flujo de empleo y de trabajo permanente. Ha habido un impulso también en este último trimestre de plataformas digitales B2B y, desde luego, las empresas han aprovechado para hacer acciones comerciales en formatos virtuales como últimamente estamos todos acostumbrados, tanto en reuniones como en demostraciones de productos, etcétera. Quiero decir con esto que el sector ha mostrado una capacidad de dinamismo y de respuesta a esta situación delicada que estamos viviendo y ha facilitado mantenimiento de empleo e incremento de ventas y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. En otro orden de cosas quería también contaros que Ptefor es miembro del grupo de interplataformas de economía circular GIC donde hay otras plataformas tan importantes como la de industria química como la de logística como la de fabricación avanzada como la de turismo como la de como la de carretera como la de logistpop etcétera etcétera y todas tenemos en común algo que también se ha puesto en valor esta mañana que es la necesidad de trabajar y plantear como reto estratégico la economía circular ¿no? Poder hacer intercambios qué es lo que hacemos en este grupo hacer intercambios de información organización de de eventos análisis y estudios y ejemplos bueno que si tenéis oportunidad y queréis más información con mucho gusto yo lo puedo ofrecer y o si no en la propia página web del grupo de plataformas de economía circular desde como repito repito que desde su inicio ha sido PTFOR miembro ¿no? Además de de este grupo en el que PTFOR tiene una participación activa en la generación de ideas y de proyectos y también quiero poner en valor el hecho de que existen otras plataformas tecnológicas en España auspiciadas por como decía al principio por la por la agencia estatal de investigación a través del programa de plataformas tecnológicas muchas de las cuales con muchas de las cuales tenemos afinidades y tenemos muchos temas por desarrollar ¿no? Hoy yo creo que gracias a este buen binario se ha dado se ha dado visibilidad sector forestal español y bueno ha sido una oportunidad para nosotros poder estar presente y haceros de una forma sintética una presentación de PTFOR de la plataforma tecnológica forestal española donde cualquier propuesta que nos hagáis tanto por vía de correo electrónico o vía web o vía telefónica o vía presencial van a ser consideradas para que en la medida de lo posible puedan ser contempladas en la agenda europea y en los próximos programas de la Unión Europea de apoyo a la investigación al desarrollo y la innovación Horizonte Europa ya está aquí con unos principios muy claros sabéis que es el próximo programa de investigación de 2021 a 2027 creo que tenemos como sector forestal una oportunidad para aprovechar este programa de investigación creo que tenemos fortalezas y capacidades y necesidad de seguir trabajando para fomentar la competitividad del sector esto lo voy a pasar por economía de tiempos daros las gracias y animaros repito a que visitéis la página web de PT4 nos hagáis vuestras aportaciones y os pongáis en contacto con nosotros a través de la secretaría o de mi correo particular particular no perdón profesional donde todas vuestras aportaciones sin duda serán consideradas y tenidas en cuenta y con el objetivo de que nos utilicéis para generar proyectos y movilizar proyectos y actividades en nuestro sector creo que ha sido milagros no sé si ha sido exquisito con el tiempo y esto es todo muchas gracias muchas gracias Manuel Carrillo gracias por tu presentación gracias por resaltar como decías la importancia del sector forestal a nivel nacional e internacional por darnos esa información de datos sobre la respuesta del sector en esta crisis sanitaria a nivel mundial y estoy contigo o sea el sector es resiliente en los momentos débiles y es capaz de crecer y sobre todo en un sector tan caracterizado por empresas muy pequeñas como es el sector de transformación de la madera sobre todo en el ámbito de madera inmueble en el que a esas empresas familiares les faltaba y les sigue faltando mucha apuesta online mucha venta online mucha publicitación estos medios que yo creo que ahora se ven abogados a esa parte y nos vemos todos en esa necesidad y creo que esto les hará crecer a estas pequeñas empresas y nos hará crecer a todos entonces gracias por tus aportaciones bueno llevamos dos horas y cuarto de jornada espero que se esté haciendo no tan ameno como a mí y entonces